El gobernador Eduardo Burs Castelo entregó trofeos a los más valiosos jugadores de la temporada pasada de la Liga Mexicana del Pacífico en la que los Naranjeros de Hermosillo conquistaron su décimo cuarto campeonato de su historia. Acompañado por su esposa Lourdes Laborín de Burs, el gobernador Burs expresó sus mejores deseos para que este año de aniversario de los primeros 50 años de vida de la Liga Mexicana del Pacífico, la gran familia beisbolera siga ofreciendo felicidad a las familias del noroeste del país a través de un deporte tan bonito y familiar. Yo quiero sumarme a la felicitación primero a los naranjeros por supuesto, tal y como lo hemos venido haciendo al Kiki, al Lorenzo y a todo el equipo que tuvo una extraordinaria temporada, ojalá que van a llegar a la final. En un evento llamado Cena de Campeones, el gobernador Burs, acompañado por el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Renato Vega Alvarado, y la directora del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, Magdalena Rosales, puso en manos de los directivos de los naranjeros el trofeo Cuauhtémoc. Entre los galardones entregados durante la velada, destacan el del jugador más valioso que se llevó el hermosillense, Eruviel Durazo, gallardete que conquistó el orgullo de la loma por ser el máximo bateador con .344 de porcentaje, así como liderar varios departamentos de producción. A nivel directivo, Enrique Mazón Rubio, presidente de los naranjeros, se ganó el nombramiento de ejecutivo del año, mientras que Lorenzo Bundy, manager campeón, y el de mejor lanzador fue para Joaquín Soria, de los Yaquis de Ciudad Obregón. Novato del año correspondió para Jessy Castillo, de Águilas de Mexicali, y Omar Rojas, de los Yaquis, manager de Rey. Otros galardones importantes entregados durante la noche de campeones, y teniendo como marco perfecto el aniversario número 50 de la Liga Mexicana del Pacífico, fue la entrega de los guantes de oro a lo mejor enfildeo de la temporada 2006-2007.